Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Ciertamente estoy bien contenta de poder presentar el grupo del programa de honor de la Universidad Interamericana de Ponce. Hacemos reconocimiento de nuestro director ejecutivo, el señor Víctor Otaño Nieves, que ya ustedes habían compartido con él anteriormente, y el profesor Jorge Figueroa, que si es tan amable se pone de pie. Él es el director del área de museología de nosotros, del archivo histórico, y es uno de nuestros equipos de trabajo. Es importante hacerle una pequeña sinopsis de que el curso Liderazgo de Servicios surge de la idea del gobernador formar líderes para el servicio a Puerto Rico. Antes de continuar, quisiera entonces la reflexión y nos ponemos entonces en una posición reverente. Música 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 Bien, buenas tardes y bienvenido a honorables Rafael Hernández Colón, adelante. Música Bien, pues entonces el curso Liderazgo de Servicios, como parte de la formación que tuvieron durante este semestre, que inició en enero, la formación interior, el autoconcepto, la autoestima, el coaching, y todas las técnicas de desarrollo de habilidades y todas las técnicas de desarrollo de habilidades y ejercicios de aplicación que durante este semestre ya bien ustedes pudieron trabajarlo. El proyecto final es el liderazgo, acción social y servicio, que en la tarde de hoy vamos a dar inicio con el primer grupo. Voy a mencionar los líderes que componen este grupo, Carmen Colón García, la líder Tania Cruz Arevalo, la líder, el líder Joseph Alejandro Matos Ocasio, y la líder Verónica Nieve Vargas, por favor. Ellos van a presentar el proyecto comunitario, escuela multidisciplinaria. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Joseph Mato, soy el líder de este proyecto comunitario, escuela multidisciplinaria, junto a mi colaboradora Tania Cruz, Verónica Nieve, y Carmen Colón. Ahora les voy a estar hablando sobre las dimensiones del liderazgo. Como pueden ver, las dimensiones del liderazgo son el propósito y dirección, tareas, progreso y resultados, atención individual y mantener la unidad del grupo. El propósito de este proyecto es habilitar las escuelas que han sido separadas por el Departamento de Educación, como pudimos ver en estos días, separamos 179 escuelas más. Ahora las podemos habilitar. Y la visión compartida es crear una escuela multidisciplinaria para beneficiar a la comunidad del Barque Macana, en Guayanilla, que es donde se encuentra nuestra escuela modelo que se llama Bienvenido Castro. Y colaborar con los residentes de la comunidad para el dobro y el progreso de los servicios que ofrece la escuela multidisciplinaria. Aquí podemos ver los 14 comportamientos que puede, que debe tener un líder y debe realizar para poder cumplir con estos proyectos. Como pueden ver, está la competencia, elegir como yo pude elegir a mis colaboradores aquí para que me puedan ayudar. Disciplinar, establecer objetivos, revisar, comprensión, valorar, atraer nuevos talentos para la comunidad que podamos enseñarlos, mentoría, desarrollar la comunidad en la cual estaremos desarrollando la escuela, descubrir, es fortalecer, intervenir y reconocer. En la segunda dimensión, como pueden ver, yo como líder necesito inspirar y motivar a mis colaboradores a trabajar para conseguir la meta que nos hemos propuesto con este proyecto. Y debido a esto, pues, le di una posición a mis colaboradores para que trabajen como yo. Tania Cruz, pues, será la directora académica, Verónica Nieves será la gerente de matrícula y servicios, y Carmen Colón será la gerente operacional. Los objetivos de este proyecto es habilitar las escuelas para obtener un impacto social significativo, ofrecer diversos servicios que brinden sentido de pertenencia y responsabilidad. Estos servicios serán algunos que son tutorías, consejerías, dedicación y deportes, centros cibernéticos, entre otros. También tenemos que impactar la cantidad máxima de personas de diferentes estados sociales y de edad, y no solamente mantenerlos en jóvenes y niños, como hace mucho, también impactar a los envejecientes. Ayudar al desarrollo de programas en donde se enfoque la agencia del bienestar y el desarrollo personal de las comunidades. Buscar ayudas y fondos para nuestra fundación, especializados en deportes, y como esto es una escuela que va a ser suficiente dinero, pues, necesitamos fondos. Y también estaremos usando personal voluntario. En la profesión individual, pues, como líder, es necesario estar atentos a mis colaboradores para que han estado a un efecto. Escuchar las ideas de mis compañeros, como de poder más ahorita, mantener en orden y la cohesión de nuestro grupo para hacer el conflicto, mantener la unidad de los individuos y la eficacia de los individuos y calidad de progreso para alcanzar el objetivo del término fijado. En este caso, en específico, que nos vamos a salir para completar nuestro esfuerzo. Ahora le puedo dejar a mi colaboradora Carmen Cruz, que le va a estar dando un poco más sobre la historia de el esfuerzo. Buenas tardes. Buenas tardes. Como menciono aquí mi compañero Joseph, el término escuela proviene del latín escola, que significa lección, que a su vez se derivó del griego opción, que proviene de la raíz etimológica escolé, que significa ocio o tiempo libre. Eso es de acuerdo a la Real Academia Española y también otras definiciones como un establecimiento donde los niños aprenden o son instruidos. Liderazgo de servicio, que es lo que venimos en esta tarde aquí a mencionar. Nuestro propósito, nuestra dirección y el objetivo que tenemos es la escuela cerrada. Bien, como hemos visto en nuestra sociedad, desde hace unos años anteriores, ha habido un patrón de cierre de escuelas. Y podemos ver en estas diferentes regiones, como en la región de Mayagüez, ya han cerrado, para el año 2014-2015, se cerraron siete escuelas. En la región de Ponce, tres escuelas. En la región de Ponce, trece escuelas. En la región de Ponce, trece escuelas. Vayaamón, ocho escuelas. Pumacau, veintiocho. Caguas, nueve escuelas. San Juan, dieciséis escuelas. En el año escolar 2015-2016, también hubo otros siete escuelas, para un par de sesenta y tres escuelas. Si vemos en la región de Ponce, en el año escolar 2014-2015, se cerraron trece o once más, para un total de veinticuatro escuelas, nada más en la región de Ponce. Y aquí, pues, según el Plan de Consolidación de Escuelas de Puerto Rico, se cerraron noventa y seis escuelas para el año 2014-2015, y se cerraron trece o once más, para el año 2015-2016, y se proyectó cerrar ciento ochenta y cuatro escuelas para el próximo año escolar, de las cuales cinco quedaron en observación, pero ya hay una lista oficial de ciento setenta y nueve escuelas que van a ser cerradas. Entre ellas, pues, en mi pueblo, en Villalba, ya hay cinco que están ahí incluidas. Esta no empieza a salir el cinco de mayo de este año, donde se anunció que ciento ochenta y cuatro escuelas iban a ser cerradas, de las cuales, como les mencioné, cinco quedaron en observación, no están en la lista de las que van a ser cerradas, y con esto pretenden una economía para nuestro país. Pero, ¿qué vamos a hacer con estas escuelas que quedan en desuso? Pues, con estas escuelas que han sido abandonadas, el gobernador propuso que, para el 23 de febrero de 2016, él, en su propuesta, dijo que quería darle la titularidad de las escuelas a los municipios, para que estos municipios pudieran pasar esas escuelas a instituciones sin fines de lucro, para dar una causa novia. Una de las alternativas que el gobernador propuso fue crear centros de atención a deambulantes, albergue para animales de alenco, clubes para policial o maestros detilados, centros de rescate y tratamiento adicto, entre otros. ¿Por qué se cierran estas escuelas? Pues, existen, de verdad, diferentes causas, sin embargo, tales causas como los problemas de infraestructura son... Tales causas como los problemas de infraestructura son la razón menor por el cierre de estas escuelas, sin embargo. La razón principal del cierre de estas escuelas es la disminución en la matrícula de estudiantes. Por ejemplo, ahora en el 2017 se reportaron 370 escuelas con una matrícula de menos de 200 estudiantes, lo que representa una vez más la matrícula del 8% en comparación del año anterior con esto. ¿Por qué se están dando estas bajas en la matrícula tan drásticas? Tenemos, para esto también, diferentes razones. Tenemos la deserción escolar, que se da menos que antes, pero todavía se da. Tenemos la desigración de personas que se van de Puerto Rico hacia otros países para buscar un mejor futuro o por otras razones. Tenemos menos nacimiento. Esta razón me estuvo un poco curiosa, por lo tanto me tiré a averiguar un poquito más de por qué se estaban dando menos nacimiento. Y leí un estudio que decía que las personas entre mayor grado de educación tenían, menos estaban de acuerdo con tener hijos. O por lo menos esperar a tenerlos después de cumplir su meta, o tener una cantidad menor. El movimiento de alumnos a escuelas privadas también se da. La matrícula de escuelas públicas, como vemos, en la década entre el 2007 y el 2017, ha bajado, ha tenido una mema de casi 200.000 estudiantes. No exacto 200.000, pero casi. Como vemos aquí en esta gráfica, desde el 1980 hasta el 2014, hemos tenido una mema del 42% de la matrícula de estudiantes. Y desde el 2014 al 2015, se proyecta una mema más todavía del 22%. Se hizo otro estudio en el que nos decía que, por lo menos para los años 2013-2014, el 71% de las escuelas estaban en uso. Sin embargo, ya las proyecciones para el 2020, por como vamos ahora, se dan una escuela, disminución de estudiantes, se proyecta que solamente un 55% de las escuelas van a estar en uso. ¿Cuáles son los efectos de estos cierres de escuelas? La criminalidad aumenta en el área porque estas escuelas abandonadas sufren vandalismo, además de que sirven como hospitalillos y también hasta sirven de centros de prostitución, como vamos a ver en un video que les voy a mostrar más adelante. Mayor incidencia de usuarios de drogas, como ya les dije, los usan de hospitalillos, actos de vandalismo que dejan sin servicios de energía eléctrica, sin servicios de agua, a los edificios que quedan alrededor de esa escuela, ya que estas escuelas se prestan para que cometan estos actos de vandalismo a la caballería y a todo lo que puedan vandalizar y robar, lo hacen. Pérdida de inversión, el gobierno invierte dinero en estas escuelas y ya que están en desuso y totalmente abandonadas, la inversión se pierde y eso es de suma importancia, sobre todo en la época que estamos ahora, que estamos en una crisis económica. Baja el valor de las propiedades cercanas, para estimar el valor de las propiedades, se toma en cuenta la ubicación de la propiedad y qué cosas hay alrededor, tanto el porciento de criminalidad y todo esto. Y como estas escuelas aumentan el porciento de criminalidad, lo que hace es que las propiedades como las casas o edificios de renta bajen. Aquí tenemos la Escuela Elemental Francisco Oren de Bayamón. Vemos ahora cómo estaba toda vandalizada. No queda ni rastro de lo que fue algún día, porque hasta las ventanas, como vemos, se las llevaron. Escuela Eugenio María de Oto en Mayagüez. De esta escuela les voy a mostrar ahora un video para que vean más o menos el impacto que ha tenido esta escuela abandonada en la comunidad donde se encuentra y el cambio que hubo. Les voy a pedir que presten especial atención a los efectos que causan estas escuelas abandonadas en la comunidad, las antiguas instalaciones de la Escuela Eugenio María de Oto en Mayagüez se han convertido en un punto de delincuencia tras el abandono del edificio. Según ciudadanos que laboran en áreas aledañas, lo que fue un plantel escolar se ha transformado en hospitalillo para adictos y hasta en un centro de prostitución, además de ser utilizado para cometer otras fechorías. Preocupados y angustiados, empleados del Instituto de Cultura puertorriqueña denunciaron a Noticias Wole 12 la serie de problemas que han enfrentado por años y que ha incrementado en los últimos meses tras el abandono de lo que fueron las instalaciones de la Escuela Superior Eugenio María de Oto, edificio que a la fecha se encuentra abandonado y vandalizado. Según los funcionarios, se utiliza como hospitalillo para adictos y hasta como centro de prostitución, entre otras actividades delictivas. Ya de lo que era la escuela no quedan ventanas, todo lo que ellos se pudieron llevar, se llevaron. Eso crea un foco de ambulantes, es un hospitalillo. Nadie se hace responsable por la edificación. Esta área se ha convertido en un punto de prostitución masculina. Precisamente no estamos parados. Este es el punto de cita de las noches. Las palomas salen de noche. ¿Ves? Y aquí entonces, aquí se citan. ¿Utilizan la escuela para alguna de estas fechorías que me está comentando? Sí, porque la escuela, además de un hospitalillo, es un burdel, es un motel. La mayor preocupación es el libre acceso a los salones de este plantel que ubica en Mayagüez, donde se arrojan piedras desde el tercer piso a los transeúntes. Incluso varios ciudadanos se han querellado por daños a la propiedad. Estos hechos preocupan a los que laboran en áreas aledañas, quienes temen los incidentes lleguen a mayores. Como entre otros casos donde individuos han lanzado piedras provocando daños a los conductores. Como no hay protección para las entradas, entran a la escuela y desde el tercer piso están tirando piedras y nos han roto los cristales. Si una piedra de esas cae encima de una persona, la mata. Mientras Noticias Joledó se estuvo en el lugar, varios individuos fueron detenidos por agentes de la policía estatal cuando estos se disponían a salir de las instalaciones abandonadas luego de arrojar basura. También pudimos observar a varios estudiantes dentro del plantel. Según el director regional del Departamento de Educación, Norberto Valladares, este plantel donde ubicaba la antigua Escuela Superior Eugenio María de Hostos, ahora pertenece al sistema universitario Ana G. Méndez, institución que hasta el momento no ha clausurado las instalaciones. La policía estatal y municipal pretende reforzar la vigilancia en la zona hasta que los dueños actuales del edificio realicen las gestiones pertinentes. Desde Mayagüez, para Noticias Joledó, C. Luis Ortiz y Jacqueline Martínez. Como vemos, los efectos o las consecuencias de estas escuelas cerradas son bastante serias. Por lo menos aquí los policías pudieron arrestar a los individuos que encontraron ahí dentro, sin embargo los policías no pueden estar 24-7 concentrados en todas las escuelas cerradas que hay en Puerto Rico. Por lo tanto estas escuelas se prestan para actos delictivos y para un montón de cosas más. Por eso la importancia de nuestro proyecto y por eso la razón de impactar estas escuelas abandonadas y cejadas. Como dirección del proyecto, pues como líder yo le di la oportunidad a que cada una de las colaboradoras hiciera una idea para poderles apoyarlas y de esta manera cogimos en cuenta todas las ideas de ellas, más la mía, y la pusimos en una encuesta y esa encuesta se la entregamos a las personas de la comunidad para que ellos votaran a ver cuál era más viable para su comunidad. Ahora les vamos a presentar las ideas de cada uno. Mi idea fue convertir esta escuela, Bienvenido Castro, de Guayanilla, en un centro para consejería y tutoría. ¿Por qué centro de tutoría? Pues para poder ayudar a los niños y a los jóvenes a progresar académicamente. Consejería para poder brindarle apoyo emocional, no solamente a la niña, sino a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos que vivan en esta comunidad. Y como parte de esta idea que propuse, pues que se creen alianzas con las universidades y con las entidades religiosas para que se brinden servicios comunitarios voluntarios. Que este centro no sea como una carga más económica a la sociedad. Y que tanto consejeros como docentes o psicólogos puedan realizar sus prácticas en este centro. Mi idea se trató de un centro de recreación y deporte. En este centro, el principal objetivo era impactar a la comunidad de manera de promover lo que es la actividad física y la salud. Se iban a enseñar diferentes disciplinas o deportes como el boxeo, el baloncesto, la natación, en fin, el deporte que más tuviera demanda. También para no solamente impactar a los jóvenes, también mi idea era poner un área que tuviera las facilidades para lo que son los juegos de mesa. También podíamos ofrecer clases de baile y aeróbicos. Pues mi idea es crear un centro cibernético para desarrollar la tecnología en la comunidad. Para adiestrar a las personas en el uso de su computadora y sus programas. También para formar alianzas con instituciones como la Interamericana. Para proveer que puedan tomar examen custodiados y online. Si no, si ven desde Guayanilla, pues para que no tengan que llegar hasta Ponce, para tomar examen así desde Guayanilla lo pueden tomar. Y para proveer la facilidad para que los estudiantes puedan hacer sus asignaciones y tareas. Y pues mi idea fue un centro vocacional. Yo soy la persona de la comunidad y pensaba que promover el desarrollo multipacético de los nenes, de los ancianos, de los adultos, era una buena idea. Yo quería pues que también se integraron servicios como, o sea, que desarrollen manualidades, jalinería, fotografía, artes culinarias, repostería. Que son destrezas que uno utiliza a diario y uno no se da cuenta. Y ahí pues la generación está creciendo con unas lagunas. Que ahora mismo no se están ofreciendo en la escuela. Y pues con la misma de matrícula, de sido de profesores y demás, de maestros, pues se van a seguir teniendo esos déficits. Yo pensaba pues utilizar recursos externos e internos a la comunidad, porque pues los vecinos del área pues tienen, o sea, pues hay profesionales, hay de todo en la comunidad. Y pues nada, para los recursos como tal, pues serían alianzas con universidades o pues otras fundaciones sin cien de lucro. Este, pues para el desarrollo del proyecto, aquí tenemos las fotos de la escuela. Esta es la bienvenida Castro. Este, como pueden ver, sí se había comenzado el proyecto para hacer una materia de niños. Pero esta escuela ha sido abandonada, ya casi 15 años, lleva aterrada. Las personas no compraron y entonces hace, o sea, como hace 11 años. Pero nunca desarrollaron el proyecto. Empezaron porque pues se ve en esta instalación que hay tuberías, este, se hay removidos de esposbros y demás, pues pues dejaron la instalación, pero nunca desarrollaron el proyecto. Entonces, aquí, esta es la parte de la oficina, aquí vemos la escuela, aquí vemos la oficina, este, el salón de avistamiento, aquí en el salón es como tal, y acá atrás hay un, o sea, en un mético aparte, que era el INDE, que también hay como un parque éxito que también se puede utilizar para otras dinámicas y demás. Aquí pues, en la parte de la otra de la escuela, aquí está, este, como se ve la comunidad. Pues, aquí está la encuesta. Nosotros pues, nos tomamos la tarea, como teníamos diversas ideas de cómo podía desarrollar el proyecto, y después de hacer una encuesta, y después de un muestreo del área, o sea, de residentes de allí, pues entonces ellos me iban a indicar que era lo que ellos veían más viable que se podía desarrollar en el proyecto. Pues, se le preguntó pues la edad, porque pues dependiendo de la madurez, es como uno pues podría ver desarrollar el proyecto. La mayoría pues de 19 a 30 años, que pues eran ya amas de casa, estudiantes, se preguntó el género pues si amas de casa, o sea, la mayoría de las personas que están allí, o pues que hay más, más hombres, pues saber también qué tipo de, de cursos también se les va a ofrecer. Aquí pues tenemos ocupaciones, tenemos amas de casa, tenemos, este, los empacadores, tenemos personas que guían troces, también tenemos un montón de estudiantes universitarios, y estudiantes del área, porque hay una segunda unidad macana que va de kinder a octavo grado. Tenemos como tres iglesias, también hay un centro de envejecientes, y pues la comunidad es bastante grande, que hay pues diversidad de, de audiencias. ¿Cuánto tiempo ha sido parte de la comunidad? También es importante saber cuánto conocen del área. Pues las personas que se le preguntaron, pues, llevan, o sea, dentro de cinco o diez años en la comunidad, y los otros pues han vivido toda su vida. Este, le preguntamos si estudiaron en la escuela. ¿Qué pasa? Pues la mayoría dijo que sí, otra pues el porcentaje dijo que no, porque pues son nuevos al área, o pues ya son, son bastantes pequeños que no. Estaría dispuesta a servir como voluntarios, esa fue una pregunta importante, la mayoría dijo que sí, porque hay interés, porque pues eso se ha convertido, o sea, no está pena, porque pues crecimos con eso allí, como que verdad, en desuso, y pues como que pensan, ya yo, yo estaba brincando por allá, yo me caí por acá, y ver eso más que es como que da sentimiento. ¿Cuál alternativa tendría el mejor impacto en la comunidad? Pues aquí tenemos los resultados, y la que ganó, fui yo, centro vocacional, y el segundo, pues, ¿sabes? Tenía que, este, en el centro total pues estuvo los dos centros deportivos, con su teoría, y en el tercer lugar, los centros civiles de equipo. Tenemos que el proyecto se llama Escuela Multidisciplinaria, sin embargo, debéis estar un poco confundido, porque la que ganó la encuesta fue el centro vocacional. ¿Qué fue lo que pasó? Después que ganó la encuesta, nosotros nos dimos cuenta de que nosotros podíamos modificar este concepto, e integrar todas las ideas de nuestros compañeros en una sola área. Por eso le cambiamos el nombre a concepto de Escuela Multidisciplinaria. En cuanto al presupuesto, nosotros hicimos un aproximado del presupuesto, dejándonos llevar, más o menos, por el presupuesto que se publica, que se llevaría a una escuela desde Mermú. Aproximadamente unos 50.000 dólares en un término de tres años. Después de esto, el costo o el presupuesto de la escuela vendía a bajar. En cuanto a las escuelas abandonadas, como ya bien nos dijo nuestro líder, el gobernador propuso que estas escuelas fueran donadas para conseguir fondos y para que donaran esta escuela, lo primero que teníamos que hacer es una propuesta y eso es lo que estamos haciendo hoy. Además, consideramos la compra de la escuela que es posible gracias a la ley número 12 creada en 1975 y la disposición de las escuelas en desuso que se publicó en el 2016. En cuanto al costo de las clases impartidas, como bien mencionó nuestra compañera, nuestra visión es hacer un convenio con instituciones o universidades para que los estudiantes practicantes tengan un lugar donde hacer su práctica y a la misma vez beneficiar a la comunidad. El trabajo de limpieza y todo lo que envuelve la dirección de esta escuela multidisciplinaria se haría mediante trabajo voluntario. En caso de que existamos en alguna inversión para equipo, podemos buscar inversionistas, podemos buscar, por ejemplo, en el área de deporte hay una fundación que se llama Fundación El Ángel de Miguel Ángel Coto. Tiene como si fuera una red de voluntarios que se especializan o buscan promover lo que es la actividad física, pues, por ejemplo, si queremos desarrollar en un área de esta escuela multidisciplinaria de deporte, esa fundación nos puede ayudar. En cuanto a donaciones de equipo, pues, también estaríamos dispuestos a recibir. Bien, pues, esta fue la maqueta que se realizó tomando en consideración los salones que hay en la escuela Bienvenido Castro. lo que fue la oficina pasaría a ser la sala de consejería y educación sexual y también lo administrativo. Y los otros salones, pues, se convertirían en talleres de costura, talleres de costura, de carpintería, de artes visuales. Entonces, se aprovecharían las áreas verdes para que no sirva, para que no sirva como para almacenar escombros o sabandijas. Se aprovecharía para que se fomente el deporte. También lo de artes funcionales y una estructura que quede bien, bien cercada, este, tiene mejor mantenimiento. Se provienta a una economía. Y esto sería como tercera dimensión, lo mismo. Ahora, este, nosotros estamos aquí promoviendo y de la casa del liderazgo de servicio. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta en este proyecto nuestro liderazgo de servicio? ¿Cómo servimos a la comunidad? ¿Qué impacto vamos a tener en esa comunidad? Nosotros, este, lo que queremos crear en la comunidad es un ambiente de progreso, de desarrollo y de trabajo en equipo. Además, queremos desarrollar las competencias y la habilidad de los integrantes de la comunidad. Los servicios para la comunidad van a ser gratuitos. El desarrollo personal y preparación profesional también entrarían, este, como parte de nuestro plan para, eh, tener un desarrollo, para ayudar a la comunidad a que, por ejemplo, si están desempleados o si no tienen alguna experiencia en algún área, quieran esa experiencia y puedan, este, progresar económicamente. Como ya vimos anteriormente, yo dejaré a ustedes de que esta escuela abandonada, propiciamos la criminalidad y el vandalismo. Sin embargo, el efecto de ponerle un enfoque positivo a esta escuela y darle un uso para que no estuviera vacía, hacerle efecto contrario, por tanto, la disminución de la criminalidad y el vandalismo en la zona es una cosa que esperamos que se vea y que beneficie a la comunidad. También creemos que, este, queremos que este lugar sea otro centro para que los estudiantes de diferentes disciplinas, dependiendo de las que escojamos para desarrollar la escuela multidisciplinaria, puedan, eh, ejercer, verdad, su práctica. Estos serían unos de los valores que estaremos inculcando en la comunidad, que como pueden ver serían la solidaridad, la integridad, respeto, esperanza, dignidad, cooperación, equidad, tolerancia y honestidad. Como pueden ver, estos son muchos de los valores que en estos días hemos perdido y ya no se están aplicando a la comunidad, porque queremos traer eso de vuelta para que vuelvan a empezar desde cero y vuelvan a ser niños del bien. En cuanto a los posibles servicios que se ofrecerían en esta escuela multidisciplinaria, tenemos repostería en la escuela multidisciplinaria, no estamos hablando de bachillerato, de integrados asociados, pero sí un adiestramiento que le dé una herramienta más a los integrantes de la comunidad. Las artes visuales también se pueden desarrollar tanto en niños como en adultos. Otra de las cosas que queríamos expresar, que también sirve como herramienta para desarrollar los profesionales, es la metodología y la batería, la cultura de integridad. Por decirlo así, ayudar a las personas de la comunidad a entender ese por sí mismos y tal vez, quien sabe, aplicar para los trabajos de la comunidad, el primero que viene con ellos. Carpintería y deportes. Los deportes se incluirían en los demás demandas. Y carpintería enseñaría las cosas básicas, y no solamente hombres, porque a veces piensan que los hombres son los únicos que aprenden carpintería, pero esto también podría impactar a las mujeres. Primeros auxilios, que son de importancia. Aquí, la población en general, no solamente de esta comunidad, casi nadie está adiestrado en primeros auxilios, y es algo que siempre se necesita, porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Y la educación sexual, en cuanto a prevención, en cuanto a las enfermedades, tanto para jóvenes como para adultos. Baile música, tenemos que baile la música además de servir, de promover la actividad física. También es como una terapia, y se ha demostrado que desapoya otras habilidades en la persona, no solamente las de la música. Bien, pues nuestra meta con este proyecto de liderazgo y servicio, es que se le dé uso a las escuelas que están abandonadas. Y esto nos ayuda a nosotros, no solamente a desarrollar nuestro liderazgo, sino a dar un servicio a la comunidad, para que ellos se desarrollen y puedan aportar el crecimiento de la ciudadanía en Puerto Rico. Gracias. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues nos pueden preguntar. Bien, pues les agradecemos mucho al grupo número uno esta presentación. Queremos hacer, muchas gracias. Queremos hacer reconocimiento a la doctora Eda Costa, a la decana académica, a la doctora Jacqueline Álvarez, y a la licenciada Mercedes Álvarez de las Oficinas Centrales. Bienvenidas. Ahora les presento al grupo dos, a la líder Aileen Núñez Vélez, por favor al frente, al líder Frederick de John Pérez, y su título es Centro de Adopción y Entrenamiento de Caninos. Muy buenas tardes, mi nombre es Aileen Núñez, y tengo el honor de presentarle, junto a mi colaborador Frederick de John, nuestro proyecto de Acción Social y Liderazgo, requerido por el curso del Programa de Honor, Servicio de Liderazgo, ofrecido por la doctora Marta Hernández en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. El proyecto es titulado Centro de Rehabilitación, Adopción y Entrenamiento Especializado del Sur. Como líder, me guié por las cuatro dimensiones de liderazgo de servicio, que a continuación se van a explicar. Nuestra visión es crear un centro donde se le brinde una mejor calidad de vida a los caninos, y esto, a su vez, nos aportan a solucionar problemáticas actuales en la sociedad. Compartí mi visión con mi colaborador y un grupo de voluntarios que no se encuentra presente en la tarde de hoy. Los motivé, inspiré y estimulé con entusiasmo a trabajar juntos y unirse a la visión. Estuvieron de acuerdo y se comenzaron a distribuir los roles y se revisaron. Dentro del grupo, las necesidades del colaborador fueron la prioridad y se mantuvo el equilibrio del grupo por completo. Actualmente, en Puerto Rico, existen más de 100 mil perros abandonados en las calles. Vemos perros en las carreteras, comunidades, centros comerciales, restaurantes, vertederos, etc. De hecho, cuando entré hoy a la fundación, vi uno color blanco, no sé si lo pudieron ustedes también ver. Estaba chillando que tenía hambre. Entonces, a través de que comencé este proyecto, tengo un patecito de comida en mi baúl y fui leche y comida. Los objetivos son rescatar, rehabilitar, esterizar, adopción y entrenamiento. A base de lo que hemos experimentado es que nos inspiramos a realizar este proyecto. Bambi es nuestra gran inspiración. Ella es una perrita que llegó a mi casa a partir de septiembre, el día que hubo el apagón, que aquí en todos fuimos afectados. Ella llegó en esas condiciones en las cuales estaba muy flaca. Luego me la envenenaron y se cayó del techo recientemente. Cuando la envenenaron, que la llevé en el veterinario, la doctora me dijo, tienes que entrenarla, tienes que comprarle un collar que la sirva a enseñarle a que no, o sea, los límites que tiene en la casa. Ya pues lleva con el collar aproximadamente dos a tres meses y ya ella en lo absoluto baja la cuesta. La llamen, le ofrezcan comida, lo que sea, ella llega hasta su límite. Y verdad, así es como ya, ahora ya está, ya está completamente rehabilitada. Ahora, los tipos de entrenamiento que se pueden dar con un canino. Bueno, muy buenas tardes. Cada perro tiene un temperamento diferente, una forma de ser. No todos los perros se adiestran de la misma manera. Y todo pues alcanza un nivel de entrenamiento diferente. Entonces, por eso es que les voy a presentar los diversos niveles de entrenamiento, ¿verdad? Porque el propósito de nuestra organización no es solamente rescatar al animal, sino es que el animal sirva en la sociedad, o sea, que ayude a las personas, a los ancianos, a seguridad, a rescate, etc. El primer nivel de entrenamiento se le conoce como psicología canina. En este nivel de entrenamiento, este es el más básico de todos. Pero esta es la base para que el animal, ¿verdad? Sienta respeto hacia su amo, hacia otros animales, y pues aprenda quién en realidad es, por decir así, el alfa. Porque los animales, específicamente los perros, si miramos hacia atrás, hacia su origen, vienen del lobo. Y el lobo andaba en manadas, y pues la manada siempre tenía su macho alfa. Pues, en el perro, continuó evolucionando, según el ser humano, decidió ofreciendo comida, pues el perro comenzó a domesticarse. Y, bueno, ellos nos ven a nosotros, por decir así, su macho alfa. Pero eso no es algo que está inato en ellos. Eso ellos lo tienen que aprender. ¿Y cómo lo aprenden? Pues, desarrollando ese respeto hacia nosotros. La obediencia básica. En este nivel, la aprendemos los comandos básicos. O sea, desde siéntate, desde su nombre, el no hagas eso. Y, pues, diversas cosas, ¿verdad? Esta etapa le sigue a la psicología canina. La obediencia intermedia. Pues, esta es un poquito más complicada, porque entonces el perro aprende a coger objetos, a buscar, a detenerse, a ignorar comida. Eso es algo bien difícil, alcanzarlo en el animal. Para tú llegar a ese nivel, tienes que tener una relación con el perro. O sea, tú tienes que estar conectado. Si no hay esa conexión entre, wow, yo soy el que digo lo que tú tienes que hacer. No, el perro dice lo que tú tienes que hacer, pues, no vas a alcanzar llegar a ese nivel. Y en la obediencia avanzada, pues, ya en este nivel, se le enseña al perro a que ignore estímulos externos y responda solamente a lo que le dice su amo. O sea, vamos a suponer un anciano incapacitado, necesita un perro guardián. Y, por mala suerte, un individuo perpetra en su hogar, pues, si el perro no está en el nivel de avanzado, el hecho de que escuche un no, no necesariamente del dueño, pues, puede influir en la acción que va a tomar el animal. Otro nivel de entrenamiento, para los perros un poquito más activo, y sería para las competencias de agilidad en este nivel, por decirlo así, el perro tiene que tener la iniciativa de sobrepasar obstáculos sin que su dueño o su amo tenga alguna influencia sobre él. Los perros de profesión, como los seres humanos, tenemos una función. Y, como les expliqué anteriormente, el perro evolucionó, ¿verdad?, para, yo digo así, ayudarnos, asistirnos. Y, pues, el ser humano ha aprendido a utilizar el perro de diferentes maneras. Entre ellos, los perros guardianes, son los que vemos protegiendo agencias de seguridad, hogares, etc. Unidades K9, pues, estos son los que utiliza la policía, también los utiliza el ejército. Estos perros, pues, pueden detectar drogas, artefactos explosivos, ayudar a buscar personas. Los perros guías, estos son los perros que asisten a las personas impedidas. Personas ciegas, pues, pueden utilizar un perro y el perro, pues, por lo menos va a saber llevarlo hacia su hogar y la persona, pues, va a poder ser un poco más activa. Los perros bomberos, no sé si aquí en Puerto Rico los usen, pero, por lo menos en otros países, utilizan el perro para buscar personas en situaciones de incendio. Y el perro, pues, al ser más ágil, pues, puede pasar obstáculos que normalmente una persona no podría pasar. Los perros de señalamiento, este a lo mejor no lo han escuchado mucho, porque estos son los perros para las personas que son sordas. Esas personas quizás tienen un poquito de audición, pues, el perro lo ayuda a enfocar hacia dónde tiene que buscar el sonido. Perros de asistencia en autismo, no sé si leyeron el periódico anoche, salieron un reportaje. Yo no sé si fue, fue en un país en América del Sur, que utilizaron un perro para asistir a niños para que fueran al dentista. Y, pues, el perro, por decirlo así, es apoyo que muchas personas autistas, pues, necesitan. Y los perros de respuesta médica, pues, por lo menos en el ejército, los utilizan para buscar los heridos, llevar y traer equipaje, etcétera. En Puerto Rico nosotros tenemos un problema de sobrepoblación de animales. Nos dan la apariencia de un país tercermundista, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo va a ser posible si Puerto Rico es una parte del Estado subido? Abandonan aquí perros casi todos los días. Yo veo perros nuevos. 25 perros en esta pared y cuidado, y cuidado sin más perros. Abandonar el animal, que es uno de los problemas más grandes que tenemos aquí en Puerto Rico, es ilegal. Aparentemente la ley que hay, no sé, no respetan. Los pejos salieron de un momento, de repente, y le atacaron a las señores, a las jodianas. Las personas no quieren esterilizar, tampoco quieren adoptar, entonces los animales se siguen reproduciendo. Si ellos se concentraran en más en esterilización. Es que son las bolas. Yo sí creo en la eutanasia. Yo no comparto la visión de que la eutanasia sea la solución. Si ella no lo hubiera visto, cuando viniera a la basura, recoge, la basura así la mete y lo hubiera triturado. Tirar un perro por un puente no es muerte sin dolores puelgados. La vida para Alberto Corresponde a un documental, claro, obviamente no lo puedo poner porque dura una hora, pero lo exhorta a que lo vea es espectacular. Es completamente de Puerto Rico. Y la parte que más me impactó fue que fueron a Isabela y había unos turistas de Venezuela. Le preguntaron qué era lo más que le encantaba de la isla. Y dijeron, todo, las playas son espectaculares, tienen una pista hermosa. Pero hay un gran problema en lo que son los perros, el abandono de los perros. Incluso, ellos fueron a la playa con su niña de tres años y ni tan siquiera, solamente se bajaron, tiraron fotos y ni tan siquiera la soltaron en el piso porque decían que la piel de los perros, ellos entran a la playa, entran al agua, podían, ¿verdad?, traerle enfermedades a la niña. Entonces, ellos ya han viajado a Puerto Rico siete veces. Dicen, lo volvería a hacer una y otra vez. Pero a una playa que esté llena de perros abandonados, yo no volvería. Continuamos con el próximo video. La vida para Alberto cambió cuando llegó Cuca, un perro labrador jubilado de la ONCE que desde hace meses comparte espacio con trece personas en esta residencia de Ancianos Leonesa. El día a día es un día a día normal y corriente como un perro de una casa normal. Por la mañana sale, desayuna con ellos, lo bañan si hace falta bañarlo, lo peinan, cada día lo peina uno. Tengo que estar preocupado cuando voy a clase de terapia y eso, sacar antes a la cuca. Ahora estoy más ocupado. Noto más compañía, más calor, más... A sus trece años es una más de la casa porque no ha llegado aquí para ser un perro de terapia, sino para compartir con ellos los últimos años de sus vidas. Es la misma terapia que cualquier persona que tiene un perro recibe de su perro. Si a eso le podemos llamar terapia, pues vale. Ya no es tanto de me preocupo de mi comida, me preocupo de medicación, de si me duele la cabeza, sino le has puesto comida a la perra. El cambio de rol es impresionante y su calidad de vida mejora. Un perro que hace caso y que obedece, que no a todos nos hacen caso y nos obedecen nuestras perras. Desde que Cuca llegó al centro, el estado de ánimo de los pacientes ha mejorado. Ya no hay ni rastro de aquellos ratos de soledad, porque el cariño de este perro les ha devuelto la sonrisa cuando más la necesitaban. Es impresionante ver, ¿verdad?, como el cambio de rol es cuando te diagnostican una enfermedad o cuando vas entrando a la etapa envejeciente. Tener que preocuparte por quién, como ella explica, no estás pensando, me duele la cabeza, tengo esta condición, me siento mal, voy a estar deprimida. O sea, tienes que preocuparte porque le eches comida, tienes que bañarlo. Incluso, ahí no lo dice, pero más abajo describía que entre las personas del centro, todos se peleaban por peinarlo. Y, ¿verdad?, searon una tabla. Eso es un centro que personas tienen Alzheimer. Y, pues, era una guerra porque ellos decían que no la había tocado el día antes. Y tenían que tener una tabla para dividir. Hoy te toca a Tía Cuca, después hasta la próxima semana te vuelve a tocar. O sea, tenían que tener eso establecido, pues, obviamente ellos no se acuerdan. Tía Cuca, después hasta la próxima semana te vuelve a tocar. ¡Gracias! ¡Gracias! A tono con la situación en Puerto Rico, del cierre de las escuelas públicas, vamos a adoptar una de estas para crear el centro de rehabilitación, adopción y entrenamiento especializado del sur. Bien, esto sería la maqueta de lo que sería el centro, sería la área de afuera. Aquí en las jaulas que ven atrás sería la área de adopción. Esto sería un hotel canino para personas cuando viajan o por alguna razón u otra no pueden cuidarlos en sus casas, pues estaría esta opción que los podrían dejar allí. Esto es un área de entrenamiento, esto sería para entrenar los perros guardián y los que se usan para competencias de agilidad. Y por último, una piscina que sería para entretenimiento de ellos. El objetivo del centro, yo diría que es un todo. El objetivo del centro, yo diría que es un todo, simplemente porque le sirve a todo el mundo, no solamente a los animales, sino a nosotros como individuos. Porque un problema de perros sueltos es un costo para el gobierno, es un problema sanitario, es un problema que afecta al turismo, es un problema para los propios animales que están sufriendo. Pero debemos de establecer un enfoque. Y mi compañera y yo, pues, nos sentamos y establecimos, pues, unas prioridades, ¿verdad? Y, pues, entre ellas establecimos, pues, el servicio de recogido del animal, pero no cualquier animal, sino los animales que estén en la calle, no porque un dueño quiera salir de su mascota, se va a llevar al centro. Cuidado y aseo. Es obvio que el perro, al igual que nosotros, pues, necesitamos que nos cuiden, necesitamos limpieza, necesitamos tratamiento cuando estamos enfermos. Entrenamiento, pues, para los perros rescatados, pues, como mencioné anteriormente, para que puedan servirle a la sociedad, para que ellos también se sientan útiles. Adopción. Para esas personas, pues, que quieren cooperar con la causa, necesitan una simple compañía, pues, no deben dudar en ir al centro y recoger un animal. Y yo diría que es una relación bilateral entre la persona que lo adopta y la persona, y la mascota. El alojamiento. Y, pues, servicios de veterinarios a bajo costo. Eso también es una de las causas de que hayan animales abandonados, porque quizás muchas personas no pueden pagar el cuidado que necesita el animal. y, pues, por no eutanizarlo, pues, prefieren abandonarlo que no encuentro que sea una excusa razonable. Muchos se preguntarán cuánto costará, ¿verdad? Y todos, pues, pensamos en el dinero y, pues, yo me dedico a esto. Yo me dedico a la contabilidad. O sea, diariamente hago presupuesto de entidades con y sin fines de lucro. Y, pues, nosotros, pues, en parte nos beneficiamos de eso, ¿verdad? Pero, pues, parte de nuestros ingresos provendrían de la vacunación y la esterilización a bajo costo. Por eso se puede ver, pues, tú bajas los precios, pues, vas a tener más demanda porque es ley. O sea, si tú puedes pagar menos por lo mismo, pues, tú vas a preferir utilizar lo que es a bajo costo. Una tienda de venta de comida y artículos para animales, donaciones de entidades, entrenamiento a perro doméstico. Esto sería un entrenamiento bajo costo. Y, pues, para que todo el mundo, pues, pueda aprovechar del beneficio de tener un perro adiestrado. Y, pues, de las adopciones, pues, cuando una persona vaya a adoptar una mascota, pues, se le cobra una cuota baja. Y, pues, se justifica, pues, con los costos que se tiene, pues, con rehabilitar el animal y con entrenarlo y, pues, darle todos los cuidados que necesita. Dentro de las experiencias de acción social, tuve el honor de ser líder del proyecto comunitario del programa de honor de los estudiantes de administración de empresas. El mismo consistió en visitar el Centro de Rehabilitación de Pequeñas Almas, ubicado en Ponce, en el área de Baramaya. Nuestra aportación fue bañarlos, servirles comida, limpiar el área, entregar donaciones de comida y artículos de primera necesidad e interactuar con ellos. Por último, deseo compartir con ustedes este pensamiento escrito por Mahatma Gandhi. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se tratan sus animales. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, las referencias. Gracias por su atención. Muchas gracias al grupo número dos. Y ahora tendré el gusto de presentarles al grupo número tres, Adriana Vázquez, la líder Adriana Vázquez, la líder Janine Vargas, la líder Karina Dominici y la líder Guandalice Otero. Ellos van a presentar las personas indigentes, salud e higiene. También quiero hacer el reconocimiento de la directora del programa de honor del recinto de Ponce, la señora Lilian Zapata, encantada de que esté con nosotros en la tarde de hoy. Bienvenidas. Bienvenidas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Vázquez. Y les vamos a estar hablando sobre nuestro proyecto que se llama Personas Indigentes, Salud e Higiene. Pues yo, como ya les dije, mi nombre es Adriana Vázquez. Estas son mis colaboradoras, Janine Vargas, Karina Dominici y Guandalice Otero. Antes de ir de lleno al proyecto como tal, me gustaría hablar un poquito sobre las dimensiones del liderazgo de servicio. La primera dimensión del liderazgo de servicio se trata del propósito y la dirección. Ok. En el propósito y la dirección podemos hablar sobre nuestro, obviamente nuestro propósito, pues para desarrollar este proyecto, que la finalidad de todo esto es hacer una inclusión de todas estas personas indigentes, pues que obviamente necesitan de nuestra ayuda y nuestra cooperación. Muchas veces tienden a ser marginados por la sociedad y juzgados y realmente pues nosotros queríamos hacer algo al respecto sobre eso. Ok. Entonces aquí podemos ver por encimita que queremos habilitar un centro para los indigentes, que en este caso era el antiguo Hospital Tricoche, rehabilitar a estas personas y ofrecer servicios de salud e higiene. Nuestra visión y misión. Desde el comienzo, el Centro Rayos de Esperanza ha tenido como visión proveer servicios básicos indispensables a las personas sin hogar en un ambiente saludable para lograr su reincorporación a la familia. Y por ende, la sociedad. Por otra parte, se pretende reducir la tasa de indigentes sin hogar. Nuestra visión es proveer todos los servicios básicos, incluyendo los servicios de alimentos, aseo personal, entrega de ropa limpia, manejo de casos, viviendas transitorias con servicios de apoyo, un programa de reincorporación al trabajo y otros. Y otros que dependen de las necesidades específicas de la población que impactamos, que obviamente serían los indigentes. Otra parte de las cuatro dimensiones de liderazgo de servicios es la delegación de tareas, progreso y resultados. En esta parte, al yo ser líder, tuve la tarea de otorgarle distintos servicios, distintas posiciones a cada una de las colaboradoras. Entonces, Karina, que es mi compañera aquí presente, pues estuvo a cargo de todo lo que tiene que ver con el recogido de donaciones y de la administración. Juan Dalí, por otra parte, se va a enfocar en el área de recursos humanos, es decir, el reclutamiento del personal que necesita el centro, ya sea enfermeras, personal de limpieza, todo ese tipo de personal. Y pues Janine, que se va a encargar del área de los permisos y nuestra colaboración con MedCentro, que de eso más adelante se va a ir hablando. Entonces, es importante destacar algunos de los estilos de liderazgo colaborativo, que son 14, son 14 comportamientos, pero yo voy a hablar por encimita de los más que nos impactaron a nosotras al realizar este proyecto. Entre ellos puedo mencionar el comportamiento de elegir, o sea, elegir me refiero como que elegir al personal que va a estar trabajando en este centro, que es bien importante para proveer la ayuda necesaria a los indigentes. Atraer nuevos talentos, también necesitamos personal que esté dispuesto a ser innovador y a ayudar. El descubrimiento de todas las cosas que hacen falta y que quizás no se le da mucha atención, pero tenemos que descubrir cuáles son esas cosas que hacen falta para poder entonces trabajar con eso. Y finalmente la comprensión, no solo en el grupo de trabajo de nosotros, sino pues para estas personas que muchas veces no tienen pues ni familia ni nadie que los escuche, pues necesitan comprensión de la sociedad. Ok, finalmente yo quise poner estas dos juntas porque van de la mano, la atención individual y mantener la unidad de grupo. Nosotras estuvimos bien proactivas en todo este proceso y pues hubo un buen acoplamiento en el grupo. Entonces, la atención individual se enfocó más en que yo y ellas creíamos que era necesario para seguir desarrollando el proyecto y pues se atendía individualmente cada una de esas cosas que necesitábamos. Como parte del proyecto, se requiere la ética y los valores como punto principal. En nuestro grupo encontramos muchos valores que nos identifica como excelentes seres humanos. Aquí se muestran unos de ellos que es respeto, empatía, solidaridad, compasión, esperanza, servicio y amor al prójimo. Y muy importante saber el concepto de indigente, que es la falta de medios, satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vestimenta, hogar y etc. La persona que sufre la indigencia se conoce como indigente. Muy buenas tardes. En una encuesta realizada en el 2015, en enero, podemos ver por aquí la tasa de indigentes de hogares por municipio. De personas indigentes que duermen en las calles, aceras, edificios, casas abandonadas, parques, vehículos, debajo de un puente, estación de bomberos o cosas así. La mayoría de estas personas son mayores de 18 años. Los antecedentes históricos, como bien pueden ver, el edificio antiguo era el albergue caritativo Tricoche. Tenemos un dato aquí muy importante. Dice, el albergue caritativo Tricoche fue fundado en el 1878, gracias a una donación a la ciudad de Ponce dejada por el filántropo Valentín Tricoche. Estos fondos se utilizaron para el albergue hospital para los pobres y necesitados de Ponce. En el hospital Tricoche sirvió a la comunidad de Ponce desde el 1878, como antes mencioné. Fue temporalmente cerrado en el 1986. En su historia de 108 años, el hospital dio la mejor atención médica libre de costo para personas indigentes que no tienen cómo sustragar sus gastos. Como pueden ver aquí, esa fue la foto del antiguo hospital Tricoche que nos dimos la tarea de ir a visitar, que está en óptimas condiciones para tratar. Aquí le estamos mostrando un experimento social que hicimos a través de Facebook, preguntándole a las personas si un indigente fuera donde te preguntara si le podías comprar pasta de dientes, jabón, detergente, papel indodoro. Y en vez de darle dinero, si eres dispuesto. De 33 participantes que tuvimos, 31 dijeron que sí. Inclusive muchos de ellos dijeron que le iban a comprar hasta las muertas. De los 33, dos que dijeron que no. Uno era porque decían que a los menos le iban a revender. Y la otra persona dijo que no porque nadie le paga los que dejar. Entonces la idea es para revitalizar el antiguo hospital. Y nosotros vamos a tener una área en el centro para nosotros poder proveer los servicios. Nosotros vamos a tener unos permisos, el de OPE, que se dedica a los permisos, las certificaciones, inspecciones. Nosotros contamos con el departamento de bomberos, los permisos sanitarios y también un plan de emergencia. Nosotros también tenemos una alianza con MedCentro que ellos van a proveer los servicios médicos a través de su unidad médico móviles para atender a los indigentes en nuestro centro. Aquí tenemos el presupuesto y la cantidad que aparece ahí es especialmente porque el edificio es antiguo. Los materiales que nosotros tenemos que usar son especialmente para ese edificio como tal. No podemos usar materiales que usan en otras casas y otros edificios ya que es una estructura antiguo. También nosotros proyectamos que vamos a tener 600 a 900 indigentes en nuestro centro ya que los otros indigentes que van a escuchar de nuestro centro los van a traer a nuestra área. Y nosotros proyectamos que vamos a tener un 100% de éxito. Como parte de nuestro proyecto tenemos el Hospital Tricoche. Cabe destacar que con la situación actual del país, con el cierre de las escuelas, podemos llegar a un acuerdo y acogernos a una de estas escuelas cerradas. Aquí se muestra el antes que fuimos a tomar la foto que el lugar se encuentra abandonado en pésimas condiciones y estaba extremadamente sucio e inhabitable. Aquí se muestra el después que luego de cómo quedará, luego de la revitalización, que quedará en condiciones favorables, habitables, aceptables para recibir cualquier indigente que necesite de nuestro servicio. Aquí pueden ver el plano que nosotros vamos a presentar. El centro consiste de unas oficinas administrativas, un gimnasio, un laundry, el cuarto de los archivos, una enfermería, baño, cocina y un almacén. Aquí pueden ver que tenemos el área donde ellos van a comer. Y también para los servicios que las personas van a proveer, que sean de servicios comunitarios, nosotros contamos con MS Beauty Academy para recortar a los indigentes. También aquí, como pueden ver, las literas son de madera y en las empresas, en los almacenes, ellos usan lo que se llaman paletas de madera. Que nosotros muchas veces podemos adquirir esa madera que ellos no usan porque la paleta se les rompió. Y podemos contar con servicios comunitarios de las personas de los superiores, de las escuelas superiores, para poder armar estas literas para nuestro centro. También pueden ver el baño, que lo que tenemos aquí es lo necesario, nada de lujo. Y aquí pueden ver el antes y el después. Era bien importante mantener la misma estructura que tenía antes. Bueno, en esta parte, como parte de organización, pues tenemos como primera parte de la administración. Es la parte fundamental del centro, porque es quien se encarga de recursos humanos, que es mercadeo, relacionista público, que nos va a dar la base fundamental para proporcionar, y es verdad, en diferentes aspectos de ayudas económicas o cualquier otra índole. Por otra también, el personal de reclutamiento, que es bien importante, porque ahí tenemos que tener esas personas capacitadas para hacer llegar a esos indigentes. El departamento de ropa y accesorios, que son las personas que están encargadas a recibir las donaciones. El comité de limpieza, el personal del comedor, que es fundamental, porque se va a encargar también de, o sea, es el encargado de recibir a cada indigente, y entregarle su desayuno, su almuerzo y su comida. Y el departamento de higiene, que es también súper importante, creo que son los más fundamentales que necesitamos para nuestro centro. Como aportación social también, les brindaremos a los indigentes, en higiene personal, una buena calidad de vida, alimentación al indigente, la rehabilitación y la aportación de acción comunitaria. Aparte de estas aportaciones, como centro estaremos realizando diferentes actividades para sacar fondos, ya sea realizando bingos en el mismo municipio de Ponce, y vendiendo rifas, aparte de otras ventas que podemos realizar. Daremos promoción mediante flyers, Facebook, Twitter, para llevar a cabo dichas actividades. Los servicios, como parte de los servicios, una manera de reclutar, como había dicho ya mi compañera Janine, es una alianza con Mencentro, ya que tiene una ayuda para indigentes. Esta sería cada vez que un indigente vaya por esos servicios de salud, inmediatamente quedan referidos a nuestro centro. Y el personal de reclutamiento se encargará del proceso de rehabilitación, salud e higiene. Cada uno de ellos es un proceso diferente. Por ende, en las facilidades tendrán las diferentes alternativas. Otro servicio es alimentación. Tendrían desayunos de 6 a 8 de la mañana, almuerzos de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde, y cenas de 5 a 6 y media de la tarde. Se les brindará ropa, accesorios, ya sean zapatos o sabanas que serán donadas. También tendrán un cambio de imagen con personal encargado de barbería y beauty. Los indigentes que están en nuestro centro por rehabilitación para luchar ese mundo de indigencia tendrán diferentes actividades para su acoplo a la vida diaria. Una de ellas se va a ofrecer apoyo y colaboradores de salud mental. Brindarles talleres sobre el desarrollo en diferentes oficios y esto les ayudará a motivarse. Gracias por su atención. Muchas gracias. Bien, realmente se merecen un aplauso los tres grupos. Muchísimas gracias. Bueno, si hay algún otro comentario, algún mensaje honorable, si quiere hablar algunas palabras, dirigirse a los estudiantes del programa de honor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí, recibirlos en esta fundación. Felicitarlos por este programa de honor en que ustedes han participado en esta materia de liderazgo y la presentación de estos distintos proyectos que reflejan la acción social, la motivación que ustedes han desarrollado en el curso y que, estoy seguro, aplicarán más adelante en las distintas fases de sus vidas. Lo del liderazgo es algo que se aplica a todas las relaciones humanas y circunstancias humanas. Se podrá aplicar en acciones comunitarias, como serían la mayor parte de estas que ustedes han presentado aquí. Pero también en su trabajo, el que sea, en que se desempeñen siempre el dar el paso adelante, establecer las metas, darle cohesión al grupo, motivarlo y llevarlo a la realización del objetivo es algo fundamental para echar para adelante los proyectos y echar para adelante los países, la sociedad, la comunidad. Por eso es que se está atendiendo tanto este tema del liderazgo hoy día. Ustedes vieron que se retiró el presidente Obama el año pasado y a qué le está dando prioridad en la fundación, al tema del liderazgo. Se pasa hablando del liderazgo en el mundo. En el caso de Kennedy, también lo mismo. Y es que se nota la falta de liderazgo en las sociedades contemporáneas. Y para eso hay que desarrollarlo y hay que preparar jóvenes como ustedes, como ustedes se han estado preparando en este curso y que han demostrado cómo eso les ha brindado a ustedes unas capacidades que se manifiestan en los proyectos que nos han presentado. Yo los felicito y les deseo que en sus vidas y según vayan adelante tengan el mayor éxito. Siempre teniendo presente que lo más importante en la vida es llegar a nuestro Señor y que el liderazgo parte de una composición interna de fe, de posición, desde donde uno brinda los servicios a los demás. Que sus vidas los lleven por ese camino. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al licenciado, al señor Otaño y a la doctora Hernández. De verdad que me siento con el corazón como bien inflado de ver que nuestros estudiantes pueden involucrarse en actividades académicas que trascienden la sala de clase. Viendo los trabajos que presentaron, me llamaba mucho la atención que hicieron su tarea. Hicieron investigación, buscaron y a la misma vez integraron cuál ha sido su experiencia personal en estos proyectos. Ante una situación como la que está pasando en este país, me da mucha alegría que todavía tenemos estudiantes con fe y mucha disposición, como decía el licenciado, de echar este país hacia adelante. Las energías las tienen, tienen el talento, tienen el interés. Los exhorto a que esto no quede aquí. Termina el curso ya el día de hoy, se acabaron las clases. Ahora viene esa otra parte que ustedes plasmaron en ese documento. Vamos a buscar fondos, vamos a buscar grupos de apoyo, vamos a buscar dinero. Pero yo creo que muchos de estos proyectos tienen gran potencial y no deben quedarse el día de hoy aquí. Así que los felicito. Felicito a la profesora Lilian Zapata, que fue la que entró con nosotros así como a última hora en este proyecto. A la doctora Hernández, que es mi colega. Marta y yo estudiamos juntos algunos añitos atrás. A la doctora Hernández, que se apasionó también con este proyecto y a la vicepresidencia a través de la licenciada Alvarado y la licenciada Agustín Echevarría, que no puede estar con nosotros hoy, que pusieron toda su fe en este proyecto. Así que creo que es el primero. Esperamos que lo podamos extender a todos los recintos. Pero Ponce es Ponce y fuimos los primeros. Así que muchas gracias por la oportunidad y de verdad, queridos estudiantes, les deseamos mucho éxito. Las herramientas las tienen. Nos sentimos muy orgullosos de cada uno de ustedes. Gracias. 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 Ahora el gobernador le va a hacer las entre apology a cada uno de los estudiantes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.